Cuando andan los cielos y la tierra y contemplo el paisaje de la mar por las noches observo las estrellas por la mañana de las aves oigo el trindal Cuando miro el sol que asoma en las colinas me admiro de lo que mi Dios creó Es que tengo que decir desde mi alma Como mi Dios No hay Dios como mi Dios Cuando Elías se enfrentó a los profetas que pedían fuego a Val Herían sus cuerpos hasta sangrar Pero no vieron a su Dios fuego enviar Más que días muy sereno miró a los cielos y en confianza a su Dios fuego pidió como mi Dios Rápidamente desde los cielos bajo en fuego como mi Dios No hay Dios No hay Dios como mi Dios Muchos que siguen a Dioses a Dioses de madera Dioses de yeso y hasta de metal que no ven que no ven no oye no oye no hablan y lo tienen que cargar Más mi Dios tiene su trono allá en los cielos mi Dios es un Dios vivo que escucha mi oración a la presencia de mi Dios tiembla la tierra como mi Dios no hay Dios como mi Dios Como mi Dios a la presencia como mi Dios de mi Dios a la presencia de mi Dios Como mi Dios